Y cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, nos llega este video directamente desde Brasil, Río de Janeiro. Esta sobrina que cuidaba a su tío, se dio cuenta que su tío falleció y se lo llevó al banco a una silla de ruedas para coger el cheque y sacarle el dinero que él tenía guardado en el banco. Él firmaba y ella cogía todo el dinero para comprarse un carro y amueblar la casa. Real. Señores, 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 si usted tiene un dinerito, si usted tiene una propiedad, tiene que ver este video. Mira esto, mira esto, mira esto. Es increíble. Y como dice la canción, ya no hay hijo para padre, no hay padre para hijo, es que no se puede creer en nadie. Ese video está viral. Ayer viral mundial. Hablamos de eso ayer porque ayer estábamos en otras asignaciones más importantes, pero tú sabes lo que es que la persona que te va a cuidar a ti, o la persona que te cuida, primero busca la forma de que tú guíndelo ten y luego va contigo al banco, contigo ya vuelto cadáver, de que a sacarle el dinero que tú tienes. Hay otra versión que dice que fueron a buscar un préstamo, no, fue a que él firmara para que le entregaran el dinero a ella. El don tiene una cuenta de banco y ella lo llevó a una silla de ruedas para que él firmara, para que el dinero se le entregara a ella. Y los trabajadores, luego de verle el cadáver, llamaron a las autoridades y ella está presa. Pero adivinen, adivinen, que no hay una ley en el mundo que te metan preso por tú andar caminando con un cadáver en la calle. La única acusación que ella tiene fue intento de estafa y ya hoy, 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 jueves, ya ella está libre. Para las horas de que estamos publicando este video, ya la mujer está libre y esa es una malhechora. Tú sabes lo que es quitarle la vida al tío para luego llevarle el cadáver al banco y que a ella le entreguen el dinero del tío, o sea, coger la herencia de él, que él vaya de aquí firme para que le entreguen el dinero a ella. Pero esta tipa tiene que ser una psicopatada del diablo. Esta tipa, en vez de dejarla libre, debieron meterla a presa, meterla en una vaina, en un manicomio, en el 28 dominicano allá, y botar la llave. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Y qué piensas tú lo que está pasando ahora con los familiares? Que tus hijos quieren quitarte lo tuyo, que tus hermanos, que tu propio padre, tu propia madre, quieren quitarte del medio para coger lo tuyo. Serán estos señales de que esto se está acabando. El mundo se está acabando, el mundo se va a acabar y nadie se está dando cuenta. Sácame del aire, Dios. Líbrame, líbrame, líbrame de yo tener dinero, porque en verdad, 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 me lo bebo. Y lo que no me lo pueda beber, me lo unto. Pero no le dejo una a nadie, sácame del aire. Líbrame, 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 líbrame.